El que me da a mi que es un placer, tanto Toma esta flor y con la boca que no había besado Que me daba el más noble, cariño laterado Era un limpio, pobre de mí que todo lo creía Y a un surilio blanco, yo beso no creía Hoy junto a mí, ese fatal recuerdo del pasado Que me daba el más noble, cariño laterado El que me da a mi que es un placer, cariño laterado El que me da a mi que es un placer, cariño laterado ¡Gracias!